La Policía Nacional Delegación Departamental de Ginoteca realizó acto de ascenso en grado a 103 oficiales policiales y del Ministerio del Interior en conmemoración del 45 aniversario de su fundación. Para nosotros es un día de alegría llegar a estos 45 años, un día de alegría pero además de compromiso. Logrado para nosotros es más compromiso con nuestro pueblo, seguir trabajando por la seguridad, por la paz, por la estabilidad de las personas, de las familias, de las comunidades. Y de esa manera pues cumplir con el mandato de nuestro presidente, jefe supremo de la policía, el Ministerio del Interior, que es dar seguridad a nuestro pueblo en todas sus actividades, en todas recreativas, culturales, sociales. 22 años de estar en esta gloriosa institución. Hoy en día voy a acelerar con todos nuestros hermanos de nuestra institución policial, nuestros hermanos del Ministerio del Interior, así como también con nuestra comunidad. Bueno, para mí significa este ascenso un compromiso mayor con la patria, con la comunidad. Es algo muy bonito, se siente orgulloso uno porque le toman en cuenta el trabajo que uno realiza. Se compromete uno a servirle mejor a las familias nicaragüenses, a como lo manda nuestro presidente, comandante Daniel y la compañera Rosario, servir con amor, servir con respeto, con cariño. Durante el acto que se realizó en el paseo de la cultura y la familia, también se realizó la entrega de medalla 45 aniversario al comisionado general Marvin Castro, jefe departamental de Ginoteca, por ser miembro fundador de esta institución. Me siento emocionado, es un conjunto de sentimientos que siento porque 45 años no es fácil, 45 años se dice fácil pero hay que ver hacia atrás, todos aquellos momentos duros, difíciles que hemos vivido, pero me siento orgulloso de haber tenido toda esa experiencia, es una experiencia valiosa que le permite a uno como persona crecer, desarrollarse, proyectarse hacia nuestro pueblo. Así mismo se realizó con decoración medalla al valor a cuatro oficiales, que durante este año llevaron a efecto acciones relevantes, que pusieron en riesgo su vida e integridad física en misiones y tareas, en beneficio de la seguridad de las familias y comunidad. Cristel Cano, lo que se vive.